Mi nombre es Cristóbal Basilio Domínguez y estamos acá en la Escuela Seferino Namuncura, Pampa de la Chala. Y bueno, yo trabajo acá, en la casa del frente, que le llamamos el rancho, nosotros acá, el lugar donde tengo la casa. Si trabajo ahí, tengo animales ahí cuidando, ¿no es cierto?, ese es mi jornada de todos los días, que hay que venir a trabajar y después llegan el pan, ¿no es cierto? Y ahora estamos comprando acá el maíz, la alfa y la mercadería para llevar a casa, ¿no es cierto?, cargan las mulas, llevar todo el comida para los animales y para nosotros también. Y acá en la Pampa de la Chala es complicado, digamos, para vivir porque es una zona de mucho frío, ¿no es cierto?, que por ahí se pone mal tiempo, como ahora ves que está en bastante mal tiempo, y se pone frío, por ahí hay nieve o escarcha, ¿no es cierto?, y se complica un poco porque es muy frío la zona, ¿no es cierto?, pero es lindo por otro lado porque nosotros estamos acostumbrados acá, ¿no es cierto?, y ya es como que estamos adaptados al clima, que eso es bueno, ¿no es cierto?, pero estamos acá trabajando todo el tiempo, ¿no es cierto?, y lo hacemos así, sí, todos los días. Y la importancia de la escuela de Ceferino es que, por suerte, ¿no es cierto?, tenemos esta escuela acá al lado, que nos sirvió a todos nosotros como vecinos y como padres de familia, ¿no es cierto?, pero nuestros hijos, que fueron a la escuelita de acá a Ceferino, los míos, los dos hijos míos, Santiago y Brenda, que estuvieron de la escuela acá de primaria hasta CBU, ¿no es cierto?, hicieron el secundario también acá, así que muy agradecido por eso yo de que está la escuela acá, ¿no es cierto?, y eso es muy importante para toda la familia de acá, porque si hay que traer a los chicos a otro colegio para otro lado, cuesta muy mucho, ¿no es cierto?, y llevarlos y trae lo que no hay mucha movilidad de transporte acá para ir y volver, aparte cuando hay época de invierno, que hay mucha nieve y frío, no se puede viajar mucho, así que esta escuelita es muy buena acá, que ya tenemos acá al lado, cerca. Porque Internet no tenían primero, pero ahora ya tienen, ¿no es cierto?, que eso es muy importante, y bueno, y tienen para poder trabajar los chicos ahí en el colegio, con Internet y todo eso, y que ahora se trabaja mucho con los teléfonos y cosas así, la tecnología que hay ahora, entonces ahí eso es buenísimo.